Diana Ferreira, ella se encuentra con representantes de Consejo Comercio y nos trae esta hora de información en materia económica. Adelante, Diana. Gracias por el contacto. Continuamos desde la 48ª Asamblea Anual de Consejo Comercio. En esta oportunidad me encuentro con el director de Econométrica, Hecker García, quien nos va a comentar un poco su opinión sobre la reconversión monetaria anunciada por el mandatario nacional Nicolás Maduro. Bueno, en este caso, ayer nos enteramos que había una prórroga, una especie de postergación de la entrada de vigencia de la reconversión, algo que resultó sensato porque el tiempo inicial que se había propuesto el Gobierno Nacional y el Banco Central de Venezuela era muy corto. La reconversión pasada, en 2007-2008, el plazo fue mucho más largo, hubo un cronograma claro, no hubo tantos atropellos, tantos imprevistos. Entonces, la decisión de ayer pareciera ir en el camino correcto de dar un poco más de tiempo, no solamente a los bancos, que fueron quienes propusieron el cambio o la extensión para la entrada de vigencia de la reconversión monetaria, sino también para los diferentes actores económicos, que también en este tiempo fue muy corto para adaptar sus sistemas contables y sus sistemas de facturación para llevar adelante un cambio drástico o importante, como es la reconversión monetaria. Ahora bien, a mí me preocupa lo siguiente, que uno esperaba que la entrada en circulación de los nuevos billetes ayudase a aliviar la escasez efectiva que todos los ciudadanos tenemos y sufrimos. Entonces, no me queda claro si habría que esperar la decisión final que tome el gobierno nacional, el Banco Central de Venezuela, si los nuevos billetes van a circular antes de la entrada de vigencia de la reconversión. ¿Por qué? Porque uno entiende que los billetes que se mandaron a fabricar en todas estas últimas semanas, en estos meses, fueron billetes del nuevo cono. Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar este lapso de 60, 90 días? ¿Cuáles son los billetes que se van a introducir? El gobierno o el Banco Central de Venezuela mandó a fabricar suficientes billetes del cono actual para poder no agravar la crisis efectiva. Entonces, yo no descarto la posibilidad de que, a pesar de que hubiese una postergación de la entrada de vigencia de la reconversión, pudiésemos ver circulando los billetes del cono nuevo. Y que, bueno, de no ser así, entonces podríamos estar frente a que esta crisis efectiva se pudiese agravar. Vamos a ver y ojalá que lo que veamos en las próximas semanas sea un flujo efectivo, porque, bueno, ya la situación de muchas personas que dependen del efectivo ya es bastante precaria. Agravar esto, por supuesto, no es beneficioso para ese grupo y yo creo que para nadie en general. ¿Cómo los sectores productivos pueden ayudar a reducir lo que es el tema inflacionario? Es difícil porque es un fenómeno complejo a nivel macro que no solamente es una medida antiinflacionaria que tienen que tomar. Realmente lo que necesita es una reforma económica, una reforma. Hay gente que habla hasta de reconstrucción nacional. O sea que el tema o atajar el tema hiperinflacionario va más allá de medidas puntuales. Y, bueno, los sectores productivos, lo que realmente deberían estar abiertos a conversaciones, a trabajar coordinadamente con el gobierno nacional para poder superar esta crisis. Esto de ver al empresario como algo hostil, como un ente que realmente busca el daño al resto de la población, yo creo que es una visión errada. Realmente las empresas y los empresarios son un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y ojalá cambiemos esa postura, porque hasta el ciudadano común puede ver al empresario como finalmente es él quien pone los precios como, oye, sí, esta gente está especulando, esta gente no está actuando en favor del país en sí, en sí mismo. Pero no, totalmente lo contrario. El empresario es un eje fundamental para el desarrollo de cualquier país y las políticas económicas que finalmente se dicten deberían respaldar a eso. No solamente al empresario grande, sino a todos. Y es más, impulsar a que haya cada vez más empresarios en Venezuela. Eso va a ser la clave, no solamente de superar la hiperinflación, entre otras cosas, sino también para generar bienestar de una manera sostenible. Bien, estas eran partes de las declaraciones del director de Ecométrica, Edgar García, quien informaba que estaba de acuerdo con que se postergaba la reconversión monetaria en el país. Esta es la información que nosotros podemos aportarles a esta hora y por lo pronto regresamos de este contacto al estudio de Noticias Globovisión. Adelante. Así es, agradecemos el reporte de nuestra compañera Dayana Ferreira. Recuerda que esta información la puede ampliar a las 3.30 de la tarde en Noticias Globovisión Economía. Por lo pronto vamos a invitarlos a que continúen con más de nuestra programación. ¡Gracias!